¿Crees que lo cantemos juntos? Sí, adiós. Digo, yo no me explico qué quieres de mí. Pon tu mano aquí. No lo compliques más. Dime si es así. No sé qué decir. Dime si el destino te eligió conmigo. Ven junto a mí. Ven junto a mí. Di la verdad. Di la verdad. Hablemos de frente. ¿Qué importa a la gente? Sabemos que siempre hablarán. No hay que pensar. No hay que pensar. Dejarse llevar. Dejarse llevar. Cuando pienso en ti ya no hay nada en el mundo que me haga dudar.